Hola como estoy yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo video de Tower of Fantasy gente Y acaban de anunciar el nuevo banner con el personaje Frick para el 1 de septiembre Nada que ver con lo que estábamos esperando, así que si perdemos tiempo, vamos a por ello, go Bueno gente, ya es oficial, hace escasos minutos, acaban de confirmarnos nuevo personaje, nuevo simulacrum Nueva arma para el día 1 de septiembre en el banner promocional Frick, vale, personaje tipo DPS, elemento hielo Que cuenta con una recarga de energía y una ruptura de escudo bastante equilibrada, vale, un factor 8-8 Que además cuenta con un efecto pasivo, exclusivo de su arma Balmung, vale, sería dominio helado Que básicamente después de utilizar su habilidad de descarga, que era una zona de efecto donde tenemos aumentado Tanto el ataque de las armas de tipo hielo, como el efecto de ruptura Cuidado patadón al meta, que se vienen cambios muy fuertes Ojito esa sinergia con Meryl, madre mía, para nada, estábamos esperando la llegada de Frick Todo el mundo contábamos con que Claudia iba a ser el siguiente banner promocional Si seguían el ritmo como en la versión china, ya hemos visto al principio con el lanzamiento de Nemesis Y ahora con la llegada de Frick, que no tiene nada que ver la versión global con lo que se hizo en el servidor chino Así que enorme y grata sorpresa gente, la llegada de este arma, de este nuevo simulacrum Para el banner promocional el próximo día 1 de septiembre A aprovechar los nuevos eventos que están activos desde ya Para ir ahorrando cristales oscuros y núcleos rojos Si desde luego queréis tirar por este promocional que merece muchísimo la pena Simplemente quería hacer este vídeo rapidísimo para informaros a todos y todas Ya que acaba de salir esto publicado y la verdad que es bastante tarde Pero no me podía aguantar las ganas de compartirlo con vosotros Espero que os haya gustado esta información Like si ha sido así gente, no olvidéis suscribiros al canal Para no perderos nada relacionado con Tobuelo Fantasy Ya sabéis como siempre, mi Twitter, arroba JugoGames Así como mi Twitch, Jugo con tres Y barra baja TV Donde mañana estaremos haciendo los nuevos eventos que ya estarán operativos Y comentando este notición Dicho todo esto, me despido, pero tan solo, hasta la próxima, adiós